¡Qué pena se entelaba cuando la suerte impía! Me opone a los deseos que en el corazón, que amargas son las obras de la existencia mía, olvidar tus ojos y escuchar tu voz. ¡Qué pena se entelaba cuando la suerte impía! Me opone a los deseos que en el corazón... Me opone a los deseos... ... 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